Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a compartir una de las partes más importantes del libro Amate como si tu vida dependiera de ello, que son las preguntas poderosas. Y son preguntas poderosas hechas para que tu autoestima pueda subir. Son preguntas que aparentemente pueden parecer sencillas, pero que aguardan un significado y un propósito para poder hacer que tu autoestima crezca a unos niveles que a lo mejor, pues ahora mismo, son muy elevados, porque a lo mejor estás en una situación en la que necesitas reforzar tu autoestima y esas preguntas son ideales para que esta suba hasta situaciones o hasta niveles que a lo mejor nunca habías experimentado. Hoy voy a compartir concretamente tres preguntas y luego haré una más de bonus, otra extra, si quieres hasta el final del vídeo. La primera sería, si te quisieras verdadera y profundamente, ¿harías lo que vas a hacer ahora? Es una pregunta realmente que te hace reflexionar, porque muchas veces hacemos cosas que van en contra de nuestros valores, en contra de quienes somos, en contra de alguna forma de lo que realmente valoramos de nosotros y de nuestros actos. Con lo cual, el hecho de preguntarte si te quisieras verdadera y profundamente, lo que hace es conectarte con un yo que estuviera ya lleno de ese amor propio o de esa autoestima. La segunda pregunta es, si me quisiera verdadera y profundamente, ¿comería lo que voy a comer? Esa realmente es importante para ganar conciencia acerca de lo que ingerimos, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos comiendo alimentos que no nos aportan nada, simplemente están cubriendo un vacío emocional o es lo que también llamamos el hambre emocional. Vamos a por la tercera pregunta, si te quisieras verdadera y profundamente, ¿estarías con las personas con las que estás ahora mismo? Esto realmente es una pregunta, esta es una pregunta poderosa, porque muchas veces es el dicho, ¿no?, de a veces más vale estar solo que mal acompañado. La teoría la sabemos, pero luego la práctica nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de estar solos o solas es muy doloroso, con lo cual a veces nos aferramos a relaciones, amigos, amigas, a contactos, a conocidos que no nos aportan y realmente nos hacen más daño, pero como nos da muchísimo miedo a la soledad, nos aferramos a esa verdad o a esa situación o a esa realidad. Y vamos a por la última, a por la bonus. Si te quisieras verdadera y profundamente, ¿quién serías? Es decir, si ya te quisieras verdadera y profundamente, ¿en quién te convertirías o quién serías? Esa pregunta va destinada a tu yo futuro, hacia ese yo que tú estás construyendo ahora en el presente. Es decir, si tú te quisieras o te quieres de forma sana, de alguna forma empiezas a cambiar maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de comportarte, entorno, relaciones. Es decir, lo cambias todo. Sería como una pregunta que lo podrían englobar las otras tres anteriores. Es decir, estás construyendo una personalidad sana y amorosa contigo mismo, contigo misma. Espero que te hayan gustado estas cuatro preguntas poderosas del libro Amate, como si tuviera, dependiera de ello. Un libro muy recomendable. Y si te ha gustado ese vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!